Música Le damos inicio y lo importante de esta feria de ciencia a nivel provincial es justamente porque los chicos han trabajado sus proyectos, hay todo un proceso y bueno, es una forma distinta de aprendizaje donde están también involucrados los docentes de la comunidad educativa, los supervisores. Una serie de cinco jornadas donde van exponiendo escuelas de todas las zonas de la provincia y aproximadamente en cada jornada entre 90 y 100 escuelas. De acá van a salir seleccionados 50 proyectos destacados que van a participar en la instancia nacional en Tecnópolis en el mes de noviembre. Bueno, ese es nuestro propósito, por eso ellos cuando exponen, lo primero que me preguntan cuando llegamos acá, que podremos pasar a la otra instancia y bueno, le digo, nos ha faltado solamente 64 puntos para el puntaje perfecto en la instancia departamental. Bueno, veamos, le digo, lo hagamos mucho mejor y en una de esas pasamos. Pero hay que tener en cuenta de que más allá de una puntuación está justamente el trabajo, el gran esfuerzo que han llevado adelante los chicos y que, bueno, como les decía, es todo un trabajo de la comunidad, de la familia educativa. Así que ya es un logro y ya es como si fuese un gran premio de ellos mismos. ¡Gracias!